Después de ayer en 12.30 más o menos, Termín Roser y Martín de Gainza interceptó una motocicleta Honda 195 de color negra en la cual se movilizaba un joven de 17 años verificar el chasis motor, el motor estaba adulterado completamente la iluminación limada tenía y así mismo al verificar el chasis la misma había sido sustraída de aquí de Varadero en el año 2015 se le dio intervención al juzgado de menores fue notificado de la formación de la causa por interacción al artículo 289 del código penal y posteriormente fue entregado a su padre